¿Cómo le va, profesora? ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, me alegro. Estamos visitando el nido. Este es el taller llamado Dulces Creaciones. Dulces Creaciones. Así se llama. Así se llama. Creo que están trabajando a pleno. Cuéntenos, por favor, lo que están haciendo en la tarde de hoy. Tarteletas saladas. De atún, de pollo. ¿No sé qué más trajeron, chicas? De verduras. Verduras, alguna picadillo, pollo. Pollo. Bueno, ahí están elaborando, vemos. Cuéntenos en qué consiste este taller. ¿Qué otras cosas preparan, además? Y dulces y saladas, desde bizcochuelos, tartas, lemon pie, los K-pops. Tenemos de todo, alfajores, marplatenses, santafesinos, de todo un poquito. ¿Las chicas deben traer los ingredientes? Sí, traen los ingredientes y se llevan todo listo. ¿Hay cupo todavía para quienes nos están escuchando o ya no hay posibilidades de acercarse? Quedaban, creo, algunos lugarcitos en el taller nivel inicial de turno tarde y noche. Este, o sea, es nivel avanzado. Este es el nivel avanzado. Son más avanzadas, entonces es el grupo este. ¿Y qué día se dicta este taller? Y estamos los martes, nivel avanzado de 14 a 16 y el nivel inicial tenemos jueves de 16, 30, 18 y 30 y después sigue a las de 19, 21, el mismo jueves. ¿Muchos alumnos? Sí, hay más o menos alrededor de 70 en total. Entre los tres, sí, entre los tres tenemos, sí, porque tenemos tres turnos. ¿Y para nivel inicial no hay que tener ningún conocimiento previo? No, 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 es inicial. ¿Aprenden desde cero? Desde cero, solamente ganas. Ajá, y estas chicas que están aquí en este momento, que es un grupo numeroso, ¿cuántos vienen a este nivel aproximadamente? Y en este tenemos, somos 16 más o menos. ¿16? En este, sí. ¿Ya venían de años anteriores? Claro, sí, ya vinieron el año pasado y ahora este año. Quienes van a nivel inicial, ¿qué aprenden a hacer? También todo, aprenden desde un glacé real, hacer rosas en azúcar y hacer un bizcochuelo básico y también tartas, todo. Todo de cero. Lo que están haciendo ellas también lo van a hacer, pero ya más en octubre, septiembre. Claro. Profe, ¿qué hacen con todas las elaboraciones? Las elaboraciones las llevan y ellas las convidan, se las comen, a mí no me convidan nada. Nada, nada. Por eso estoy tan flaca. Qué bueno. Hola, Patri, ¿cómo estás? Bien. Bueno, me alegra. Contame, ¿cómo es esta experiencia? Muy buena. Te encontré la vez pasada cuando se inauguró el nido aquí y además mostraron muchas de las cosas ricas que han elaborado en este tiempo. Sí, sí, la verdad que elaboramos muchas cosas, aprendimos un montón y se ha hecho un grupo lindo. O sea, más allá de todos los conocimientos, es un grupo que te contiene, es un rato que pasás bien. ¿Venís del año pasado ya? Sí, vengo del año pasado. Bueno, están mucho más cómodos ahora en este espacio, ¿no? Sí, totalmente. Sí, igualmente. En la mute nos arreglábamos bien, teníamos la cocina. Un poco más incómodo, pero estaba bien. Bueno, me alegra mucho. Pensaba yo que este taller ofrece una salida laboral también muy importante. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Desde primer año ya tenés salida laboral haciendo tartas dulces, tarta bombón, lemon pie, cheesecake. Sí, sí, sí. Y en el caso de, bueno, tuyo, de tus compañeras, ¿qué hacen con todo esto? ¿Lo venden? ¿Después hay algún picnic, algún encuentro con amigas y comparten todo? No, generalmente es degustación en la casa de esto. Claro. Después para venderlo elaboramos los fines de semana. ¿Algo nuevo que hayas aprendido a elaborar aquí en este taller? Absolutamente todo. Todo. Yo no sabía hacer ni un bizcochuelo. ¿Vos venías de nivel inicial? ¿No tenías ningún conocimiento? Cero. Ni siquiera aprender el horno. Qué bárbaro. Sí, 49 años y no sabía aprender el horno. Qué bueno. Y a lo largo de este tiempo, profesora, ¿qué más van a aprender a hacer? Cuéntenos. ¿Qué van a aprender a hacer en total? ¿Qué tiene pensado a lo largo del año? Todo, hacen, todo. Van a hacer, ya hicieron media luna saladas. Que es más para cumpleaños, para que se pone paleta de queso. Van a hacer todo lo que es facturas, media luna, dulces y los otros, los molinitos, todo, vigilantes. De todo. Hay de todo. Se aprende de todo. Bueno, invitamos entonces a los interesados que se acerquen y pregunten si todavía hay cupos para el nivel inicial. Sí, que vengan aquí al nido y están las chicas en mesa de entrada, las chicas del nido, que le decimos. Y ellas las inscriben y dejan sus datos y les dicen el día que comienzan y el horario. Es un taller totalmente gratuito. Todo, todo, gratuito. Gracias. 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 Gracias.